Hoy toca hablar del partido en el que River derrotó 2 a 0 a Nacional de Uruguay en el estadio de Independiente Con goles de Montiel de Penal y Zuculini Fue un compromiso correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la actual Copa Libertadores Y fue dirigido por el colombiano Andrés Rojas En un partido con mucha tela para cortar, lo primero que vamos a analizar es cómo llegaron ambos equipos a este compromiso River llegaba a este encuentro con la difícil tarea de reemplazar a Enzo Pérez Que había dado positivo en COVID-19 durante la semana El equipo de Gallardo venía de eliminar a Atlético Paranense en los octavos de final Y acumulaba 7 partidos sin derrotas con 6 victorias y un empate Por lo que llegaba a este compromiso con buenos números y con la chance de obtener un buen resultado De cara al partido de la próxima semana que se disputará en Montevideo Por el lado de Nacional había eliminado a Independiente del Valle por penales En un partido donde su arquero Rochette fue la gran figura Y no disputó el fin de semana su partido por el campeonato uruguayo Debido que los encuentros que tenían que jugarse el domingo fueron postergados para la siguiente semana Vamos a repasar primero antes de analizar el partido las formaciones de ambos equipos Vamos a empezar con River El muñeco nos trajo una sorpresa Que fue que realizó tres modificaciones con respecto al equipo que le ganó a Paranense Ingresaron Angileri, Poncio y Carrascal en lugar de Pinola, de Enzo Pérez y de Casco La verdad que yo creía que River iba nuevamente a repetir la línea de 5 Con los tres centrales, los tres mediocampistas y los dos puntas Pero el muñeco decidió volver a la línea de 4 El ingreso de Poncio era prácticamente obligado en lugar de Enzo Pérez Pero sorprendió al muñeco al sacar a Casco del equipo titular El lateral no viene teniendo buenos rendimientos Y Angileri en los partidos por la Copa Diego Maradona viene teniendo un buen nivel Por lo tanto le dio una gran oportunidad al lateral Diego de Cruz Que no terminó desaprovechando Pero de eso vamos a hablar después Además prácticamente Rojas se ha ganado el lugar Ha decidido sacar a Pinola del equipo titular el muñeco Y el ingreso de Carrascal es algo que no llama la atención O sea que uno suponía que podía jugar Sosa acompañando a Poncio O Julián Álvarez como lo había hecho en los primeros partidos De la zona de grupos de esta Copa Pero al final terminó decidiéndose por el colombiano Que no había tenido un buen partido el fin de semana con Godoy Cruz Pero que había ingresado muy bien en los dos partidos de octavo de final ante Paranense Y el muñeco se decidió por él El resto terminó siendo los mismos que jugaron ante el equipo brasileño Los 11 en definitiva como ven en pantalla Armani en el arco Montiel lateral derecho Rojas y Díaz la dupla de centrales Angileri por el costado izquierdo Poncio mediocampista central Fernández Carrascal y de la Cruz Mediocampistas ofensivos más de juego Y Borre y Suárez en la delantera El lado de Nacional Su entrenador Jorge Giordano Apostó a un 4-1-4-1 Con Rochette en el arco Méndez y Oliveros como laterales La Borda y Orihuela Como la dupla central Jóvenes centrales que tiene Nacional García como mediocampista Tapón Neves y Martínez ayudando un poco más adelante Tanto en la parte ofensiva como en la recuperación Teresa y Kouho por los costados Y con Gonzalo Bergesio Capitán y goleador del equipo Solo como centro delantero El primer tiempo nos dejó poco y nada River empezó mejor el partido Intentando distribuir la pelota Pero como le ha pasado en los dos partidos con Paranaense Siempre le falta el último pase La estocada final para dejar a un jugador Mano a mano con el arquero Y poder generar una situación de gol clara Por el lado de Nacional se replegó bien en el campo defensivamente Pero al igual que lo demostró en sus dos partidos Ante Independiente del Valle Con muy poco poder ofensivo Con un centro delantero como Bergesio Muy solo en el ataque Y que pudo ser bien contenido por Rojas y Díaz Que terminaron cerrando no solamente un buen primer tiempo Sino un buen partido La única situación para destacar del primer tiempo Fue el no penal Por decirlo de alguna manera Que Rojas sancionó sobre Matías Suárez Una falta que es prácticamente nula Y que Borré terminó desaprovechando un nuevo penal Que termina desaprovechando River Sin contar el penal que luego convertiría en Montiel Hasta ese momento de los últimos 10 penales Que River había ejecutado Había errado 8 El último penal convertido había sido el de Quintero Ante Defensa y Justicia Por la anteúltima fecha de la Superliga anterior Y desde ese momento erraron De La Cruz y Nacho Contra Binacional De La Cruz El otro día contra Paranaense Y hoy Borré Ya dijo Gallardo en conferencia Que mientras Montiel esté en la cancha Él va a ser el encargado de ejecutar los penales Por lo menos, creo yo Hasta que le toque fallar Sacando esa situación del penal errado por Borré No hubo ninguna otra acción relevante en el primer tiempo Hasta el minuto 45 Cuando tras un gran pase de Angeleri Matías Suárez partió en lo que parecía en primera instancia habilitado Y definió de zurda el palo izquierdo del arquero Rochette Sin embargo, después y tras la intervención La primera intervención de las tres que tendría el VAR Durante el partido Terminó anulando el tanto Y se fueron al descanso Con un merecido empate 0 a 0 En el complemento River mejoró Y mejoró mucho Carrascal empezó A amigarse más con la pelota Montiel y Angeleri empezaron a realizar subidas más determinantes Y de la Cruz dejó de estar tan impreciso Y empezó a formar parte de ese circuito de juego Siguieron manteniéndose bajos Nacho Fernández y Borré Que siguen siendo los dos subbolistas Como dijimos antes Que necesitan volver a recuperar su nivel Porque si no Y tal como le pasó a Casco y a Pinola Podrían perder sus lugares en el equipo titular En los próximos compromisos De a poco y a medida que el segundo tiempo fue avanzando River empezó a demostrar su jerarquía Y solamente faltaba el gol Para abrir el encuentro A los 20 minutos llegaría la segunda intervención del VAR En el partido Una mano de la borda en el área Que el árbitro no había Visto en primera instancia Llamaron desde el VAR Y tras la revisión El árbitro Andrés Rojas Terminó Sancionando Nuevamente penal Para River El quinto Penal que le dan a River En esta Copa Libertadores Y hasta este momento Había fallado los cuatro anteriores Se encargó Montiel Que el único penal que había pateado De manera oficial Había sido en la serie Frente a Cruzeiro Por los octavos de final de la Copa El año pasado Y lo había convertido Con el pie derecho abierto Definió Ante el palo izquierdo de Rochette Que se tiró hacia el otro lado Y empezó a marcar Lo que fue La victoria de River Después de eso Llegó el momento De las sustituciones Ingresaron en primer lugar Álvarez y Zucculini Por Nacho Fernández y Borré Después entre Sosa En lugar de Poncio Y por último Ingresó Prato En lugar de Carrascal Que para mí Fue la figura del partido El tanto que le terminaría Dando la tranquilidad a River Terminaría llegando A los 95 minutos Ya casi en el quinto minuto Del descuento Gran apertura de Álvarez De izquierda a derecha Para Matías Suárez Que controló en el área Y de derecha Le puso un centro A la cabeza A Zucculini Que terminó marcando Al igual que lo hizo El fin de semana pasado Ante Bode Cruz El VAR En su tercera y última intervención Si bien esta vez no intervino Porque terminó convaliando el gol Tardó aproximadamente 90 segundos En darle el ok al árbitro Para Determinar lo que fue El segundo Y definitivo Tanto del partido Para ir finalizando Vamos a analizar Los datos Que nos dejó el partido En cuanto a la posesión River Tuvo la pelota Un 63% Mientras que Nacional Dominó el valor En un 37% River Claramente Tuvo más disparos Casi el triple Que Nacional 11 contra 4 Y el doble De tiros de esquina 4 para River 2 para Nacional En cuanto al ataque Más de la mitad De los disparos Que realizó River 6 de 11 Fueron al arco 3 fueron desviados Y 2 fueron bloqueados Por defensores de Nacional Por el lado Del conjunto uruguayo Solo uno de los 4 disparos Que realizó Fueron al arco En fueras de juego River duplicó A Nacional 4 of size Contra 2 En cuanto a los pases River fue mucho más Preciso que Nacional De los 442 Que realizó 333 Un 75% Fueron pases Realizados con éxito Mientras que Nacional Solamente tuvo El 60% De precisión 159 De 263 En los enfrentamientos River y Nacional Se repartieron Los duelos ganados 55 por el lado De River Y 59 por el lado Nacional Mientras que En los aéreos River sí le saca Una pequeña ventaja Al equipo uruguayo Con 23 ganados Contra 16 Del equipo uruguayo En regate 12 para Nacional Y 8 para River En la zona defensiva River interceptó La pelota Siete veces Más que Nacional O sea que Recuperó más veces El balón Mientras que Nacional Duplicó Al millonario En despejes Debido a que El equipo uruguayo Tuvo que defender Más tiempo Que el conjunto Argentino Y por último River realizó 21 faltas Siete más Que Nacional Pero recibió Una tarjeta amarilla Menos Dos para River Y tres para Nacional Sin expulsados En los 90 minutos El próximo partido De River Será Este domingo Desde la 19-20 Frente a Argentinos Juniors En el estadio De Independiente Por la primera fecha De la segunda fase De la Copa Diego Armando Maradona 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 Maradona